Esta cualidad, esta cualidad se quiere o curiosidad, ahí está, curiosidad. Deportivo Cali de 12 fechas del torneo colombiano solo ganó 3. Y ayer en el debut de Copa Libertad... Sí, va anteúltimo, va anteúltimo. Sí, va anteúltimo, Jorge. Y ayer, este... ¡Ay, Rossi! Mucha chance, sale mal Rossi. Vos sabés que Fabra le dice, ¿qué haces? ¿Dónde fuiste? Le gritaban, y dice, si no había nadie. Pero si él esperaba la pelota, la podía agarrar tranquilamente, no hacía falta que salga con los pies. Entonces, bueno, lo cierto es, Jorge, que por momentos dominó Boca en un feo partido, pero que por momentos dominaba, pero que daba ciertas concesiones. Entonces, los colombianos dijeron, che, y si vamos un poquito más y apretamos, a ver qué pasa. Bueno, lo cierto es que llegó a este centro de Kevin Velasco, que parecía que iba al arco, y metió el cabezazo Guillermo Burdizo, descolocó a todos. El arquero ni se imaginaba que Burdizo, que venía por atrás, gazapado, iba a meterse y embocar la pelota con semejante cabezazo para poner el 1 a 0. Y ya después, con un Boca de brazos caído, y con la racha de la camiseta amarilla caída, ¿qué pasó? Apareció John Vázquez, para darle cifra definitiva, Deportivo Cali 2, Boca 0. ¡Ai!